Festejá con el gordo del Telebingo Triple, que te da mil millones que salen o salen. Primera jugada, 600 millones. Jugada extra, 400 millones. Y por número de cartón, 10 y una y 10. 50 LCD, 32 pulgadas, 100 splits y 100 TV DVD portátil. Telebingo Triple, mucha plata, mucha alegría.